¿Tienes que hacer así? ¿Eso es como que regla la batería del carro también, guayas? Te pasaste de verga con la batería Güey, funciona, güey Se asuma a vos, güey Pichis batería agarraba con tres hilos del cable, güey, no mames La semana pasada ya no me funcionó a esa madre, güey, me peleé la verga Verga, sí, me metí a donde estaba el pichiler, güey Hijo de la remil, puta, güey La mamada, güey, ya está aquí el objeto, güey Lillian, ¿por qué hiciste eso? A la verga de uno, mamón De uno, güey Es que como que cuando está cargado, güey Cuando está cargado, está cargado ese hito, güey Cuando está cargado esa madre, güey Es el prota, güey El prota de la historia, güey Tiene que ser acaso este poderoso, güey A la verga, güey Güey, el cof ya me escuchó, güey, ¿cómo, güey? Es que ya son demasiadas señales, güey ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Ah, mira, es un nivel up Creo que siete horas de esta madre ya es demasiado A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿De dónde le voy a llegar? Porque de todas maneras ya terminé de chambear Están chambeando A ver Por dos Saben que estoy aquí arriba a la verga Somos de su puta madre, güey Sí No puedo entrar a la casa porque estaba haciendo esa madre Me voy aquí Y esta lo que está aquí cerca Aquí esta el pinche hitchhiker, güey Hay mañana que hacer otro día En el cuarto que se llama el luggage ¿No? No es más el rato pues Dale, güey Animo Que cien gajo a tu madre le refluy Puso trampa ahí en la entrada de la casa Vamos a la verga No, pendejo Vámonos a la verga Madre, no, güey, me lo trae, me lo trae, me lo trae, me lo trae La verga No vi que llegas aquí conmigo el porta, güey, ya vi que no No, ya No abrieron la puerta, no le pusieron la electricidad a esta madre, güey, pero no traigo ¿Están ido? ¿Están realmente ido? Yo estoy encontrando en una cajita a la de ya, güey Es donde me dijiste, macan, ahí, pues A la derecha, güey, no, 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 para atrás, para atrás, para atrás Dale, agua Pentejo, como chino me oye, güey ¡Ve, güey! Está bien, ¿no está? Ya sé, güey, por eso te digo necesito encontrar a esa madre, ya Dale, párate, ahí está, a la derecha, derecha Ahí está, a ver Vas a valer verga ¿Tú crees? Pues la sanguaza, güey Ah, la verga, tienes bien rápida esa madre, güey Carruca, el schedule proficiency lo tengo al máximo, güey Esas pinches definiciones de enfrentarte de atrás, no, no me cuadran Donde está la batería del carro, la batería del carro Ya está todo abierto, nada más me falta la última madre, güey Definiciones de enfrentarte Pues es que es la parte de atrás, güey, ahí te dice backhouse o no sé qué chingada Ahí está, vámonos a la verga A ver, Karen, ¿dónde estás? Déjame que se ponga la pinche camarita otra No, estás en el pinche sota, no hay mamás de la niña Al menos tiene chingos de sanguaza, güey Es un animal Mira, esa es la puta que nunca encuentras, pero Aprende el camino a la reversa Aquí a la izquierda está una puerta, eh Luego a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Y ya valiste, güey Y bien dijiste, güey Pícalo, pícalo, pícalo No, ay Venga tu madre Pícalo, pícalo, pícalo Tiene que tirar, güey, el pinche sota, no la verga Vamos ¡Entonces vamos a gel! ¡Pier! ¡Sale, pues! ¡Sale, tú mente! A ver si dice, ¿CELE? Sí ¡Fábio! ¡Fábio! Es un texto ¡Está fácil! ¡No es verdad!